Fácil, ¿no? Hasta ahora es fácil. Bueno, ahora voy a seguir haciendo amigos. Voy a... vamos a hacer un programa que actúe como un portero de discoteca. A un portero de discoteca no le hace falta tener en el cerebro más que esto. ¿Vale? Que vamos a programar haciendo amigos. Venga, voy a hacer uno nuevo. Le voy a llamar portero de discoteca. Uy, perdón. Por ejemplo, portero de discoteca. Fijaros como lo he escrito, ¿vale? Los programadores son un poco maniáticos, entonces tienen una serie de reglas para que las cosas funcionen bien. Entonces, por ejemplo, los nombres de los programas se escriben con la primera letra en mayúsculas y sin espacio. ¿Vale? ¿Por qué son tan maniáticos? Porque tienen que hacer cosas que funcionen y que no fallen nunca. Y los programas pueden fallar. O sea, te puede fallar un programa de contabilidad que ya es muy fastidiado porque estás perdiendo, ganando dinero. Y esto mentira, o sea, te puedes meter en la cárcel. Pero si haces un control de un avión puedes matar a gente. Entonces, tenemos esa responsabilidad y bueno, nos tomamos las cosas en serio y somos muy metódicos y muy ordenados. Entonces, por ejemplo, arreglar los nombres de los programas y empiezan en mayúsculas la primera palabra. Y sin espacio. Y sin acento, y sin ñ, y sin símbolos raros. Bueno, yo qué sé, habitantes de España, pues sería H, habitantes, D, la D mayúscula, hispana. ¿Vale? ¿Ok? Venga. ¿Qué hace un portero de discoteca? Ahora, te dice, hombre, será educado, ¿no? Algunos no. Ahora, ¿qué te pregunta? ¿Qué dice? ¿Qué edad tienes? Y ahora tú le dices la edad, ¿vale? Leer. Y a la variable le voy a llamar edad. Y ahora viene lo bonito. Te tiene que responder dependiendo de lo que valga la edad. Aida, mírame que estoy explicando. Si la edad es 18 más, adelante. Si la edad es 18 menos, no puede entrar. ¿Vale? Venga. Pues aquí a la derecha hay una construcción que pone sí, entonces. Aquí no tenéis que escribir. ¿Qué es una expresión lógica? Una expresión lógica es algo que va con un menor, mayor o igual en medio. ¿Vale? Le habéis dado en matemáticas. Si x menor que 3 es una expresión lógica. Pasa una cosa. Si es mayor, pasa otra. Pues aquí voy a poner. ¿Cuál es la condición? Vaya. ¿Cuál es la condición? Si edad mayor o igual que 18, entonces, escribir. Yo es que ya tengo que escribir. Adelante. Si no, acciones por falso. Si la edad no es mayor. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Que no me haga eso? Que me lo diga. Si no, puñetá con el ojo. No, hombre. Soy uno desagerado, pero vamos. Escribir no puede pasar. Lo siento, que es muy educado. No puede pasar. Bueno, pues, para mí esto ya es de verdad. Lo de antes era, bueno, hace cosas. Pero este ya empieza a tener un poquito de inteligencia. Un poquito, no mucho. Pero algo sí. Te pregunta. Y luego, según tu edad, piensa. Dice, dice, lo voy a ejecutar. ¿Qué edad tienes? 23. Adelante. ¿Qué edad tienes? 16. Increíble. Yo flipo. A ver, ustedes no flipáis, pero yo flipo. Para mí es inteligente. Un poquito inteligente, pero inteligente. Y si veis un portero de discoteca, aparte de esto, ¿qué tiene que saber? O sea, tú, ustedes no podéis pensar, cuidando de la gente, si algún problema me va a ayudar. No, eso no. Siempre pensáis lo malo, que le ha pegado a gente. Pues, sí, pero seguramente habrán resuelto más de un problema. ¿Puede? ¿Qué te da aquí una gran araña? ¿Puede? ¿Puede? Sí. Gracias.